¿Y quieres acá, palo seco? He venido a hablar con Tito. Ese vago no había acá. Pero si yo siempre lo veo en la azotea. Ah, la azotea es otra cosa. Mira, mamita, la casa está independizada. Y los que vienen para arriba no pasan por la sala. Entonces, ¿cómo hago para subir? Ah, no sé, ese es tu problema. Chau. No, señora Nelly, por favor. Por favor, se lo suplico. Lo que vengo a decirle a Tito es muy importante. Déjeme subir. ¿Qué querrá este palo seco con el vago del Tito? Me muero de la curiosidad. La dejaré subir para averiguar. ¿Está bien? Está bien. Puede pasar. ¿Me deja subir, entonces? No, no, no. Ahí no, ahí no, ahí no. Primero tienes que pedirle permiso al dueño de la casa. ¿Y quién es el dueño de la casa? Mi difunto es marido. Yo me acuerdo del señor González de cuando era chica. Tienes que pedirle permiso a mi marido. Si él te deja pasar, todo está bien. Pero si no le gusta que estés en esta casa, te pasarán cosas bien feas. Ay, señor González, no, por favor. Déjeme pasar a su casa y no me vaya a hacer nada malo. Ya, tienes que hablarle bonito y prenderle una velita. Espera, espera un ratito, ¿ya? Ya. Toma. Ahora, rezale fuerte. Fuerte. Reza. Señor González. Señor González, déjeme pasar a su casa. Pero no me vaya a hacer nada malo. Buenas. ¿De qué te ríes? Mira el palo seco. Su marido no me responde. Déjeme la señal. Déjeme la señal. Señorita, el marido soy yo. Ese es un finadito nomás. ¿Qué cosa quiere? Yo solo quiero subir a la azotea. Suba, no hay problema. Eso sí, tenga cuidado de no caerse nomás. Gracias. Gracias. Qué aburrido que eres, viejo. Espérate. Espera, 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 mamita. Cuidado. Con mucho cuidadito. No te vayas a caer. Y hay unos fierros salidos ahí en la escalera. Ten mucho cuidado, ¿ya? Sí, ya. Ya. Un ratito, un ratito. Falta una vez. Tome este palo. ¿Para qué es este palo? Para que mates la rata. Pues sí, sí. Para que las ahuyentes. Si encuentras una, le das bien más. Cuidadla, ya. Ahora sube tranquila. Mujer. Tú sí querés llevar a por el malo. No veo nada. No veo. No veo nada, no. No sé cómo pueden haber sitios así. En las lomas. Oye, despiértate, despiértate, flojo. Pepe, ya tenemos que ir a trabajar un ratito más. Después de almuerzo, ¿ya? Mejor. ¿Cómo Liliana, que es tan regia, puede estar con un flojo como tú? Pero no puedo permitir que una chica tan regia y bonita y soltera trabaje en la oficina de mi marido. Oye, flojo, te he dicho que te despierto. Despiértate, despiértate. ¡Ah! 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 ¿Qué, qué, qué, qué haces aquí? Ay, he venido a hablar de tu enamorada. Ay, no. Así como ayudé a Liliana a ponerte en tu sitio por tramposo, ahora he venido a ayudarte a ti a reconquistarla. No. Yo sé que un microbusero tiene poco que ofrecerle a una chica tan linda como Liliana. Pero, ¿sabes? Ella te quiere. Y si te esfuerzas, la puedes recuperar. Oye, ¿me estás escuchando? Sí, sí, Isabel. Ay, ahora entiendo a Miguel Ignacio. Y como te seguía diciendo, ay, Liliana es una chica tan linda, tan bella, es más de lo que mereces. Y no puedes escatimar en gastos. Y ¿sabes qué he escuchado que es infalible? Ven, acércate. ¡Mariachis! Tito, basta, relajo. Vamos a chimer, compadre. Isabela. Hola, Pepe. Eh, bueno, me retiro. No te olvides de llamarme, ¿ya? Adiós. Esta Isabela es más inocente. ¿Sabes para qué ha venido? No necesito adivinar. Todo está muy claro. Maldito traidor. ¿Qué? ¿Qué? Ay, por favor, que no haya ninguna rata. Ay, que no haya ninguna rata, por favor. Por favor. Sí, ¿cómo te puedo...? Ay, perdón. Ahora lo entiendo todo. Por eso querías cafanar a Susú. Querías sacarme del camino para quedarte con Isabela. ¿Perdón? Es que no puedes ver a una mujer que al toque quieres afanarla, ¿no? Pepe, pepe, pepe. Estás totalmente equivocado. ¿Entonces qué hacías en el cuarto con Isabela? Estábamos hablando. Ah, estábamos hablando. ¡Ja! Tremendo mujeriego. Eso no te lo cree nadie, compadre. Pepe, pepe, pepe. ¿Cómo puedes pensar que yo voy a estar detrás de la mujer que a ti te gusta, ah? Te me caíste, compadre. Te me caíste. Encima que te doy mi casa. Te doy mi amistad. Me pagas de esa forma. Eres una basura. Pepe, pepe. Estás muy ofuscado. Cálmate. ¡No me toques! Y te largas de mi casa ahora mismo. No quiero compartir el techo con un miserable traidor. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.